muy buenas chicos como estáis estamos aquí en otra partida traemos el rol del adc venimos con jinx un personaje que no había traído y que bueno hace hace muy poco ayer de hecho no ayer no hace dos días creo me pedisteis que trajera y bueno ha coincidido que he tenido que coger la botlane y lo he pillado ya que es un personaje que se llevar entre comillas o que al menos lo he llevado más veces ya os he dicho que tanto me como el adc son mis peores roles por mucho soy bastante malo pero bueno me ha tocado jugarlo estoy aquí con mi compañero el otros en la botlane y aquí lo traigo vale yo no me no me guío o sea cuando me pedís personajes y tal me da igual cuál más hay vendido primero y demás depende no yo voy jugando lo que me gusta y si me toca por ejemplo mí pues aprovecho para jugar algo que me hayáis pedido de mito cosas por el estilo vale entonces hay muchos personajes que hace muchos me los han pedido y demás y no los he traído pero porque no se ha dado la ocasión entonces estoy trayendo este que hace nada me lo han pedido pero no es ningún tipo de preferencia simplemente pues aquí lo traigo vale luego qué más a ver mucho me habéis pedido que os salude y tal ahora mismo no me acuerdo de los nombres sólo me acuerdo de uno y porque ya lo saludé una vez no me acuerdo de su nombre original que me dijo que le saludará pero bueno me acuerdo de su nick que es crack crack así que nada un saludo desde aquí me parece un poco raro todo esto de saludar pero bueno vamos a bailar aquí un poco mientras llega a los milios a la línea no parece no sé si habéis jugado el juego de bioshock pero la música y tal y él y el traje pues se parece bastante bueno vamos para abajo vamos a intentar farmear bien desde el principio y nada repito el rol de carrie no se me da nada bien pero bueno intentó hacerlo siempre lo mejor que puedo así que nada intentaré dar los consejos que yo sepa y poco más así que a ver qué tal sale no intentaré no fedear y punto vamos a empezar con el farmeo intentar evidentemente sacar más para mío que luciano y casi lo pierdo venga ya ha venido mi compañero o no tenemos prisa así que vamos la jeteando y ya está ya lo perdí ya me va ganando creo si él lo ha conseguido todo perfecto supongo que sí ojo que se me va otro se me va se me está acercando mucho el tres voy a intentar meterle un par de básicos siempre que los support se os acerquen yo como support main ya os digo que cuando te acercas a un carry te empieza a castigar y te empieza a pegar pues te cambia la mentalidad y dice vale ver con más cuidado no voy a jarrasear tanto no entonces siempre que se acerque mira vamos a pegarle le vas pegando un poco y ya dejarán de ser tan agresivos vale os lo digo porque si un support se pone así y empezáis a cagaros y a no pegarle va a empezar a tirar para adelante y tirar para adelante y al final lo van a destrozar o van a meter bajo torre y os van a tener ahí amargado vale así que no tengáis miedo e intentar jugar siempre con la cabeza fría cuidado que me va a coger bueno voy a pegarle nada nada no pasa nada bueno ya sabéis que ojo no voy a gastar el flash no iba a gastar el flash porque sabía que iban a hacer eso que os iba a decir no sé que os iba a decir así de la q de de jeans que ahí la he cambiado evidentemente intentar cambiarla cada vez que huyan y cosas por el estilo vale para pegar en zona y todo lo demás o si queréis hacer un poco de pokeo y de siege bajo torre pues viene muy bien no porque no va a dar podéis entrar lanzar el tiro y saliros para afuera rápido antes de que os pegue la torre vale para eso va muy bien y nada vamos a seguir con nuestro rollo tres skills bastante simples un stun un slow y la q que ya sabéis lo que hace cuando cambias una te da más ataque speed y la otra te da más daño y daño en zona bueno y el ultimate que te pega un castañazo que te viste de toreros y te pega venga vamos a meterlos un poco debajo torre ojo que me ha enganchado hijo puta creí que no me enganchaba con tanto minion tengo cura se lo va a cargar a lucia venga me curo espérate vamos a pillar el cohete para pegar desde lejos hasta luego bueno hemos pillado la doble kill bueno dos kills pero no doble kill evidentemente ya me entendéis no es que a veces me salen los términos me lo habéis dicho mucho estás equivocado en esto y lo otro tenéis que entender que cuando está grabando en directo a veces es complicado ser preciso no a lo mejor tú estás diciendo algo y te estás equivocando porque estás utilizando otra palabra como por ejemplo aquí le aquí acabo de decir lo de la doble kill no pero son cosas del directo no sé perfectamente que no me echo la doble kill y es no sé es entendible no no seáis tan puntillosos no tenemos guard pero bueno si viene shivana ahora mismo como no tiene cc y eso pues podemos escaparnos incluso matarla no porque morgana si que tiene cc y podemos pararla y tal bueno vámonos ahora sí que no me quería ir antes porque no tenía dinero para el espadón y quería volver con el espadón de golpe no venga le sacamos farmeo y le sacamos dinero y muertes vamos a pillar el espadón y una poción si no está oro suficiente creo que sí a lo mejor tenemos que esperar un par de segundillos espadón y si la pillamos del tiro vámonos bueno hemos empezado bastante bien vale lucian ahora ya sabéis que está bastante fuerte con con el nerf entre comillas que le han metido no con la esa que lo hace bastante intocable porque te empiezas a mover con una velocidad asquerosa y vamos hace muy bien el kite es que me ha resultado raro que sion estuviese metiendo a jax bajo torre no sion a d supongo que será d tampoco lo he mirado pero vamos que al menos en el early no debería bueno y en el late tampoco que coño no no mierda lo perdí ostia le he dado le he dado a las dos teclas a la vez los dedos gordos el otro día estaba pensando cuando cuando hicieron a jinx y el spot like y demás antes de sacarla ojo que la ha pillado vamos a pegarle con el cohete no con esto no hace falta ehm cuando sea espérate uff me están pegando mucho ahora eh mierda 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 vámonos vamos a poner un stun aquí dentro y lo pillo ostia no me lo esperaba que buena que buena no me esperaba que pegase el flash que buena pues me lo he comido me lo he comido por idiota porque digo voy a poner el stun entonces entra y tal pero ha echado el flash bueno ha estado lo ha hecho bastante bien la verdad ahí también tonto por por mi parte porque ya me la kill porque si me hubiese ido ella la habría matado igualmente bueno doble kill a lo mejor la doble kill no se la llevaba así que igual vamos a pillar un par de pociones así lo que está diciendo el stun antes antes de salir el personaje lanzaba las trampas esta y en vez de ser trampas eran como clones de jinx me acuerdo no sé por qué lo cambiaron eso pero bueno supongo que queda más pega más con el personaje no con las trampas y las armas estas que lleva ella en el vídeo y todo lo demás venga vamos a pushar está pushando este por mí hace los golems bueno ya sabéis os lo he dicho en otros vídeos de adc es que para haceros los golems os ponéis aquí y se resetea la bueno no sé cómo se llama esto pero vamos que el golem se va para atrás sin tocarnos vale entonces podemos hacernos unos golems que son casi 100 de oro y no nos quitan nada ni un hp vale entonces viene perfecto para cuando está la línea pushada y cosas así es que he visto muchos a veces que se ponen ahí casi a melee y les quitan un cuarto de vida y cosas así vamos a ver pensar las cosas supongo que lo hacen porque no lo saben evidentemente no pero eso que si te va a quitar un cuarto de vida no no compensa coger esos 100 de oro ven aquí que cabrón bueno chao flash así que vale vamos a por el otro no vamos a matar ninguno de los dos pero bueno al menos se ha gastado el flash ven aquí hay un pink ahí voy a ir a quitarlo está solo 3 así que lo mato hostia mierda me matan me matan que putada tío no sabía que no contaba con shibana cagada bueno a ver si podemos matar alguno mira ha venido jacks que putada porque no teníamos visión ahí yo siempre o sea hemos guardeado pero pero no la he visto hasta que estaba encima mía que putada tío pues eso he intentado ir a quitar el el ping pensando que a tres me lo cargo si se queda no pero apareció shibana y no contaba con ella que mal tío menuda cagada un fallo bastante tonto bastante de no pero bueno también cosas que pasan no esto no es porque sea de c esto simplemente porque no me lo esperaba venga vamos a seguir bueno he pillado cuatro asistencias así que no me quedo atrás por mucho que haya muerto dos veces no pero vamos sacando asistencia vamos parmeando también que es importante así que perfecto vamos a seguir parmeando mientras viene este joder macho parezco tonto venga dos clips perdidos venga bien al menos no he perdido esos tres que capaz soy no cuidado que está aquí fresa ahora mierda me ha ganado la espalda ya jode macho que mal estoy empezando nada muero otra vez eh muero otra vez pero que mal tío que mal estoy jugando bueno intento darle el máximo de golpe nada que mal tío horrible eh y esto tampoco es por ser carry esto es que lo he hecho fatal no debería haberle dejado ganarme la espalda de esa manera tan tan tonta y ahora va a morir él también por meterse ahí a intentar salvarme bueno acabamos de tirar un poco toda bueno ha matado a hemos sacado otra asistencia ha matado a lucián acabamos de tirar un poco la ventaja que habíamos cogido al principio tontamente la verdad que tontamente pero muy tontamente pero bueno venga me pongo en serio ahora sí joder es que eso ha sido una gilipollez jajaja ay dios es que también es tarde eh llevamos toda la tarde intentando grabar bueno y grabando cosas y ya son las tres de la mañana y ya empieza a pesar los párpados ¿no? pero bueno ha salido esta oportunidad y digo venga vamos a grabar esto también la última que vamos a echar venga vamos a a farmear esto bien venga no voy a tirar el cohete porque no creo que la mate eh aparte que está bastante complicado darle desde aquí si estuviese en línea recta todavía ¿no? porque no tengo tanto ángulo de fallo y tal venga cuidado que no esté Thresh ahora en el seto como antes y y nos la nos la hace ¿no? ojo pimba bueno no estamos guardeados pero está Shibana en mid eh ojo que creo que se creen que estoy solo eh a ver si vienen nada nada son prudentes bueno lo están haciendo bien Shibana se acaba de ir de mid voy a poner un guard aquí por si viene por línea Shibana aunque de momento todavía no puede llegar ¿no? pero para cuando llegue mira la está ahí la habéis visto ¿no? ha venido por el otro lado pensaba digo a lo mejor os da la vuelta nada joder me estoy exponiendo demasiado ah que bien que buena ven aquí lo matamos eh venga perfecto meto el burst ahí rápido y ya está ala y a este también lo matamos ven aquí tengo el slow todavía eh uy que castaña me pega ojo que viene ah vale creía creí que venía cuando he visto a Rengaray saltar digo hostia Shibana otra vez jajaja me he acojonado por eso me he ido para atrás ¿no? porque digo que me matan bueno lo hemos hemos vuelto ¿no? hemos vuelto a meternos en la partida vale tengo un montón de pociones tengo la cura así que no me voy a ir a ver si la baiteo y la matamos también porque esta no está nada fuerte además ahora eh lo que os explicaba antes de la Q ya verás que bien que va para para de castar al enemigo bajo torre mira vamos a ponernos la Q ¿veis? le metemos la hostia y nos vamos para atrás bueno aquí si me va a dar la torre porque era muy profundo pero bueno habéis visto ¿no? le podemos ir quitando toda la vida prácticamente si le meto una Q Sevemska bueno Morgana digo Sevemska porque como ya ojo que venía y cataría como ya ha jugado mucho supongo que lo conoceréis pero bueno para los nuevos y demás Morgana Sevemska es mi compañero de Ranked venga vámonos tenemos 1800 vamos a terminar no voy a ir ahora se está llevando mucho el empezar con el filo ¿vale? porque te pilla todo Dorans y ya tienes el sustain de 6% te robo de vida y ya te vas directo por el crítico pero bueno voy a coger esto para ir más seguro más que nada porque nos están gankeando mucho ¿vale? ha venido Shibana dos veces ahora ha venido Katarina entonces quiero ir más tranquilo prefiero tener el escudo este paselo por si pasa alguna cosa y más robo de vida aún ¿no? no olvidemos que todavía tengo la la Doran así que se me suma a la Blood Sister bueno la sanguinaria perdona a ver si se vienen a por mí que no ven a a Morgana bueno tengo el escudo así que me los puedo tanquear este escudo es la caña tío la verdad que el cambio en la sanguinaria me parece un acierto ojo que se van a mid eh bueno ya hemos avisado voy a pushear que se vaya que se vaya a Morgana y yo me quedo y voy a tirar la torre están tres en mid el jungla vale el jungla estaba haciendo contra el jungla osea Shibana estaba haciendo contra el jungla en nuestra jungla vale hay cuatro para tres eh en mid aunque se queden debajo torre no hay se han metido a pegarse no hombre haberos quedado bajo torre y bueno pues creo que vamos a perder la torre de mi porque se han puesto a pelearse no se por qué podían haber defendido perfectamente eso pero bueno vamos a seguir farmeando creo que va a bajar alguien seguramente mira Katarina está bajando la veis no está todo guardeado así que nada voy a irme con teleport con el de esto a base la vuelta a base y ya está si si ya lo he visto tranquilo nos han tirado la torre por tontos pero bueno vamos a pillar un poco de velocidad no bueno si ven aquí vamos a pillar esto mira no queda nada para el crítico así que vamos a pillarlo también el guante este que no se como se llama en castellano bueno ni en inglés acabo de ver que se llama brawlers glove o algo así o gauntlet da igual vamos allá vamos a meter presión en mid a ver como esta top también en tope está muy pusheado a ver como la torre ya está para caer eh así que nada vamos a intentar meter presión en mid así ya tenemos las tres torres prácticamente venga la tiramos eh está Katarina ahí pegándose así que no está tiempo a pushear mira llegamos con todos los minions además venga ojo está viniendo eh bueno la mato igual si no te da mi slow te da mi básico ese es el slogan de de mi road to ranked venga vamos a pegarles esto un poco con el pedazo de lanzacohetes este brutal tengo el ultimate eh vamos a meterle venga ala los hemos limpiado eh con el cohete el cohete lo bueno que cuando explota pues hace daño en área evidentemente pero veis el rango que tienes no es la hostia aprovechar mucho eso eh hay gente que he visto hombre evidentemente es gente que no sabe llevar a a jinx no pero he visto gente con jinx que no que no aprovecha nada de esa la q no la aprovecha absolutamente nada y va súper bien para los asedios es que es brutal ojo eh tengo el curar así que salvamos a rengar venga ven aquí muerto bueno pues me estoy redimiendo no vamos a tirar esto ojo uh no lo mato menudo un la metió el lucian al gato la matamos también eh no tengo mana pero tengo mana para meter en el uy ojo ojo tengo bueno tengo el flash ven aquí el lucian tampoco tiene vida eh a esta la mato hija puta si la mate vale voy a dejar aquí esto vamonos ole bueno no la mate yo se la ha matado como la ha matado ella bueno creí que la mataba yo con ah no no tengo el red nada nada no he dicho nada bueno vamos a pushear abajo no puedo defender evidentemente así que pusheo abajo y me regenero vamos a poner aquí un warp por si vienen a gankearme venga vamos a limpiar esto lo más rápido posible que pasada como limpia jinx venga vamos a pushear un poco nos vamos si van a tirar mid bueno voy a pushear esto ya que están ahí tirando mid estoy aquí seguro de momento así que nada aprovecho esto vamos a limpiar para quitar un poco de presión de encima y vamos a devolvérsela a ellos ojo eh han tirado la torre pero se están se están retirando así que vamos a aprovechar que se retiran para para seguir presionando está todo mi equipo en mid así que si se van de mid mmm que pueden venir a por mi ahora tengo esto guardado así que voy a voy a aguantar hasta la mitad aunque bueno con lo que está avanzando mi equipo puedo avanzar yo porque los van a defender a ellos antes que a mí bueno a lo mejor alguien dice venga vamos a por ching que está sola pero si hacen eso van a tirar la torre en medio mis compañeros así que mejor así que si quieren venir bueno pues el sacrificio va a valer la pena venga vamos a seguir con nuestro rollo 120 de farm en minuto 130 en minuto 19 mmmm hemos desperdiciado mucho farm sinceramente deberíamos tener 160 vamos por ahí ojo eh vamos a pegarle todo lo que podamos para ir decastandolos porque vamos a entrar tenemos aquí la oleada viniendo por detrás y les podemos ir haciendo siege de momento siege es el asedio vale que digo siege porque es como se dice en inglés y es como la jerga del lol no que es prácticamente todo en inglés venga eh nos los cargamos vamos a por lucian ojo vamos a baitearle un poco espérate que vamos a esperar que vienen los minions y ya esta esta morgana sin vida eh a ver si hace el baiteo si la matamos venga jajaja te la has comido hasta luego jajaja que se cabrean mucho que me estas quitando las muertes y tal carry de palo que llamo yo venga vamos a hacernos esto se ha llevado el blue morgana así que mejor que mejor para que spamee las habilidades vamonos al red ahora que estan ellos defendiendo aprovecho me saco el red tenemos casi 3000 eh vamos a ir directos a por el filo infinito no tenemos evidentemente pero para el espadón si que vamos a tener así que perfecto venga vamos a hacernos esto Jynx con lo que mola la voz de Jynx en en inglés y en castellano que tiene la voz parecida a Lisa Simpson no se si es la misma dobladora pero me resulta horrible tío con lo guay que es la voz de esta que esta chalada venga vamos a pillar el espadón y creo que esto nos lo vamos a subir al no se como se llama pero vamos a eso jajaja venga no se si vender la dobladora nada vamonos al critico prefiero prefiero el el porcentaje de robo de vida que ese porcentaje de critico la verdad Sion tío no me gusta nada eh yo creo que Sion bueno hasta que le hagan el rework supongo que cuando le hagan el rework si que me lo compraré ¿no? pero de momento hay un par de personajes como Galio Galio no es malo ¿no? pero no me gusta nada tampoco Sion Galio Urgot y personajes así que no me gustan nada y que no tengo intención Zilean tampoco me gusta no tengo ningún tipo de intención de comprarlo incluso si tengo dinero de sobra ya una vez haya comprado todo es que no me sabes es como que no me interesa a ver si pillamos a alguien hostia ¿porque no ha pillado a Katarina? report ojo eh tengo curar bueno no quita Katarina la verdad que nos se está metiendo ahí como una imbécil no sabe llevar a un asesino pero el asesino lo que tiene que hacer es rematar entonces se están metiendo ahí ojo matamos a los dos eh bueno matamos a uno vámonos rápido de Lucian que nos mata venga doble vamos a por la triple ojo ahí está triple cuadra cuadra mira nada me encendio me encendio nada jajaja me encendio digo haga la cuadra pero no 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 podio ser vamos ha sido una estupidez osea si podía haber saltado a lo mejor Jack si meterle el stun a lo mejor lo tenía en cooldown seguramente o lo que fuera así que nada me he expuesto tontamente simplemente por por la emoción ¿no? pero bueno 9-4-10 hemos arreglado un poco el desastre que hemos hecho al principio y bueno no estamos jugando mal realmente estamos haciendo nuestro trabajo estamos carrileando la línea y estamos haciendo daño suficiente en las teamfights estamos moviéndonos bien colocándonos mejor así que perfecto venga vamos a ir rápido para mid tiene poca vida pero no tengo el ultimo me quedan 30 30 segundos dos grillos cha 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 ojo eh que la estaba veteando vamos a esperarla nada se ha ido para mid pues se ha dado la vuelta justo en el momento que la íbamos a matar se están yendo a al dragón eh vamos a guardear porque está todo nuestro equipo uno arriba uno abajo y no van a ir no hacen caso a los pings a ver si hombre estar van a estar vamos a meter eh un slow de estos a ver hostia que cabrones tío me estaban esperando menudo flash el panic flash ese tipo de flash no lo sacáis nunca era evidente que estaba muerto sabes no había manera físicamente posible de que me escapara de eso si me lo dice que vaya flash en fin he sido un descuidado la verdad por ir solo venga se los hacen a todos eh lucian se escapará porque tiene la mágica la e nerfeada la han nerfeado el rango pero la e madre mía chaval que puto rol se han hecho a todos menos a xion eh venga vámonos a cenos el dragón el varón que diga perdón es el momento voy a pushear arriba y luego me vuelvo con ellos tienen daño suficiente así que no me necesitan además lo van a bajar bastante rápido mira ya esto el daño que le ha hecho estando el solo y ahora con con rengar pues ni te digo mira viene xion lo matarán vamos a pushear esto claro que lo matan es que vaya tela macho hay gente que vaya a no vas a osea no eres el jungla no tienes emite ya para empezar no vas a robar el varón probablemente en un 90% de posibilidades más o menos tengo que hacer mis cálculos pero eso sabes no lo vais a hacer no hagáis esas tonterías incluso hay veces que saltar con el jungla e intentar robarlo es también estúpido porque tienen mucho cc y demás y no vas a poder pero bueno hay veces que te lo marcan no ojo eh nos vamos a ir corriendo paso de quedarme no vaya a ser que lleguen está viniendo catarina por el río me quiere coger por atrás pues nada a catarina la mato eh no tiene tanto daño y yo tengo mucho daño todo 323 ya tengo tengo una burrada ven aquí hasta luego vamos a tirarle el ulti joder joder no le he dado tío menudo fail jajaja no esperaba que rengar después de hacerle todo el combo la matara tan rápido vamos a ayudar a a sevenska que se ha metido ahí a meterles el des ah hija puta bueno vamos a seguir farmeando y pusheando ¿no? vamos a pillar esa torre a ver si me guardean ahí mira se están dando de hostias estaba así aún esperándolos pues vamos para allá farmeamos esto y vamos eh están dos pa dos tres pa dos pues vamos ya vamos 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 a ponernos venga ven aquí lo matamos eh ven aquí vamos a curarlo ah no me ha dado tiempo a curarlo tío bueno lo he curado pero lo han matado igualmente bueno bueno triple kill digo no iba a decir triple kill otra vez no no se los ha llevado rengar me he llevado yo solo la última mira vamos a terminar de pushear esto pillamos torre mira ya se está pillando el inhibidor así que perfecto tenemos minions suficientes eh para tirarla venga vamos a seguir incluso tiramos esta torre inhibidor y torre dos inhibidores dos inhibidores vamos a pillar eh el de bot también a no ser que se pongan a hacer el canelo y lo pierdan donde vas que te caliento ojo que vienes Ivana vamos a por ella eh que está viniendo morgana ven aquí hija puta puto thrash tío que asco de lámpara coño bueno nada vamos a tirar esto ya si que lo tiramos eh otra vez venís joder que pesados que soy coño me he tirado esta torre hijo de puta hostia que galleta le he pegado que pasa que nos está metiendo defensa o que bueno peor para el venga vamos a ahora si que si eh se están pegando todos han bajado ha bajado Shibana así que vamos a pillar esto del tirón vamos a ver ojo vamos eh vamos a tirar el ulti al grupo y a esta le metemos venga perfecto no es mal que nos ha girado a Katarina si yo si no pillar al ulti menudo desperdicio venga vamos a tirar esto perfecto 11-5-13 bueno no ha quedado tan mal al final no se si ganaremos de esta creo que si los hemos matado todos y tenemos daño suficiente para matarlos otra vez así que nada espero que os haya gustado bastante palizón les hemos estompeado de lo lindo y nada un saludo gente y ya sabéis donde están los botones de like y suscripción así que nos vemos en el siguiente episodio un saludo victoria